Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me esperan El viejo que no entiende mis canciones La plaza, los fantasmas, los rincones El tiempo de llorar, las ganas de cantar Y un niño que se llena de razones Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me esperan El cubo de pescar de cuando vive Querer y no saber cómo decirte La madre y el hogar, los pies en el lagar La lluvia y un lugar donde escribirte Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me esperan La calle, el futbolín, las emociones La línea que divide las naciones Los días de taller, mujer que no tendré Y el barro que manchó mis pantalones Mi casa está en el mar con siete puertas Yo ya no vivo allí pero me esperan La estrecha inmensidad de las ciudades La marca que nos dejan las verdades La fe de transformar mi casa y mi lugar Y el vino que alegró las amistades La estrecha inmensidad de las ciudades La estrecha inmensidad de las ciudades La estrecha inmensidad de las ciudades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.